¡Para que no baile! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Para que no baile! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Para que no baile! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Ajoy! ¡Para que no baile! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Para que no baile! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Para que no baile! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Anda! ¡Bailando! ¡Saboros sí! ¡Cien por ciento! ¡Bailando! ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Bailando! 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 ¡Bailando!